Hoy vinimos a visitar la parroquia a compartir realmente que la iglesia, que nuestra parroquia también estén dando el ejemplo en la comunidad, nosotros siempre remarcamos los buenos ejemplos y es importante que quienes tenemos un poquito de ascendencia en la sociedad vayamos por el mismo camino y hoy realmente cambiar el cambio de hábitos, el entender que necesitamos de estos cambios para tener una mejor calidad de vida y hoy el municipio viene trabajando mucho, viene trabajando mucho con el programa Huerta en Casa que realmente en la primera edición ha sido un éxito, donde repartimos 10.000 bolsas de semillas donde un montón de vecinos participaron y la idea es ir replicándolo, en este año no tuvimos la posibilidad de hacerlo en los colegios pero es colegios, clubes, plazas y que ese cambio de hábito nos genere una conciencia de lo que está pasando en el medio ambiente hoy necesitamos un cambio de concientización y esta es una de las herramientas que nos ayuda a volver a estar conectados Podríamos hacer cosas más lindas y ahí salió esta huerta, que ya no es mi huerta, ya es la huerta de la Milagrosa es un poco de la comunidad, nos imaginamos los chicos del colegio, los escados, los chicos de catequesis es decir, trabajando con lo que es la experiencia de volver a la tierra es un tiempo de vida más sana, o sea que todo lo que nos conecte con la tierra, con sembrar es también vivir algo y contagiar algo esta es una buena práctica y la verdad que el municipio nos dio una mano linda y quedó muy bonito yo agradezco, de corazón yo agradezco, de corazón yo agradezco yo agradezco, de corazón yo agradezco, de corazón yo agradezco 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 Gracias por ver el video